Productos que ingresaron de contrabando en nuestro país, como tomates, cebolla y papa, fueron destruidos de un total de 1.700 kilogramos. Bueno, ingeniero Carlos Arguello, encargado de la Secretaría de Senado aquí en el Puente Internacional, por cierto, se procedió a la destrucción de mercaderías incautadas, ¿no? Sí, justamente ayer a la tarde se procedió a la destrucción de estos productos que fueron incautados que entraron al país sin las documentaciones que respaldan su ingreso al país. Eso se realizó en trabajo conjunto con los agentes del Tave, del delito económico, del Senave y la aduana, ¿verdad? Con el apoyo de la Marina y los funcionarios de puertos. Eso se realizó en diferentes procedimientos de trabajo, tanto en la zona primaria y en la zona secundaria, ¿verdad? Donde se realizó el acta correspondiente de decomiso y posteriormente se llevó al depósito, ¿verdad? Y de ahí llevamos para la destrucción. Bueno, ¿de cuántos kilos estamos hablando? Estamos hablando de 1.700 kilogramos, ¿verdad? De papas, de cebollas y de tomates que ingresaron al país sin la documentación, ¿sí? Actualmente sigue, se sigue procediendo, hay mercadería, ¿verdad? Sí, ahí se está haciendo, todos los días se está haciendo este tipo de controles, de modo a desalentar el ingreso masivo de estos productos y apoyar también a los productores nacionales. ¿A diario está cayendo mercadería? A diario, tanto en procedimientos realizados en la zona primaria como en la zona secundaria, ¿verdad? Hasta el momento no hay autorización del ingreso de estas mercaderías, ¿verdad? Hasta el momento no tenemos los documentos, la FIDI correspondiente para su ingreso. Bueno, lo que es tomate, cebolla y papa todavía no... No tenemos, no tenemos tomate, papa y cebolla. Se realizó la destrucción masiva de estos productos a través del CENAVE y con las instituciones encargadas en el control correspondiente, donde no está permitido el ingreso de estos productos por un pedido estricto del gobierno nacional, que a través de los productores piden que no se ingrese estos productos para tener mercado la producción local.